Los apagones que han dejado en la oscuridad a la ciudad de Panamá y Colón se han presentado varias quejas en el Departamento de Cactación de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos por daños en equipos, pero la mayoría les conoce cuál es el procedimiento a seguir. Tiene hasta 15 días para presentarlo. Si usted ha tenido una afectación total, usted puede presentar incluso la factura de su equipo para darle la ponderación requerida de cuánto vale su equipo y demás a la empresa distribuidora. También decir en qué fecha fue, a qué hora percibió el daño en su equipo, de forma tal de que usted pueda demostrar que en efecto el equipo en tal fecha, a tal hora, tuvo una afectación. La SEP resume el proceso en cinco pasos. El reclamo se debe presentar en los 15 días hábiles a partir del evento que afectó el equipo. Este debe presentarse ante la empresa distribuidora del servicio eléctrico en su comunidad. Usted debe conocer el número de cuenta. Se le debe dar respuesta en un término que no exceda los 15 días calendarios. Si no está conforme con la respuesta, debe acudir a la SEP en los siguientes 30 días calendarios. Vamos a hacer las investigaciones en el mismo sistema de distribución, si ha habido alguna falta de mantenimiento, si las instalaciones están adecuadas y también vamos a hacer una verificación en las instalaciones propias del cliente para ver si las mismas están adecuadas con respecto al reglamento de instalaciones eléctricas. Ante estos eventos, los panameños han adoptado algunas medidas para evitar afectaciones en sus artefactos eléctricos. Ha tocado colocar reguladores en varios de los equipos, reguladores de voltaje para lo que son los computadores, televisores, nevera, todo esto, ya que por el caso de una amiga de nosotros, tener el laptop conectada y en uno de los apagones se le fue. Entonces tocó colocar regletas también con fusibles y cosas para que aguantara todos estos cambios de voltaje que están tan fuertes. Las quejas en su mayoría se deben a los recientes apagones luego de la explosión de cuatro transformadores del centro de despacho de TESA que se registraron desde el pasado viernes. Con cámara de Armando Filós, Yarelis Ureña Navarro, Next Noticias. ¡Gracias!